No cabe duda que hay una diferencia sustancial entre el análisis político y el análisis jurídico del caso Monsalve. El análisis jurídico se va a tardar mucho tiempo, el análisis político necesariamente va a ocurrir de manera actualizada, de manera intempestiva y ya tomó forma, salvo novedades importantes, ya tomó forma. Por supuesto los elementos judiciales pueden modificar aquello, pero también pueden no modificarlo aunque tengan resultados diversos. Es decir, una situación que exculpara judicialmente al señor Monsalve no necesariamente lo salvaría políticamente. El tema de fondo en realidad no está en Monsalve. El tema de fondo, lo que importa para efectos del país, está en el gobierno. La situación de Monsalve va a ser una anécdota más o menos morbosa, más o menos obscena, más o menos grave, pero son las reacciones, no los actos, los que definen la importancia a nivel de los gobiernos. La política es muy raro que cometa directamente acciones delictivas. La política es una actividad y tiene una institucionalidad que tiene sus procesos y eso se cumple o no se cumple y las personas lo cumplen o no lo cumplen. Pero aquí hay un problema que tiene que ver con la reacción institucional y esa reacción institucional está a cargo fundamentalmente del ámbito del poder ejecutivo, sobre todo considerando que este es un caso que ocurre con el poder ejecutivo como empleador. No es solo la reacción del ejecutivo frente a un escándalo, una situación grave, sino que es como empleador directamente involucrado en la situación. Entonces, aquí no hay manera de eximirse de la responsabilidad y esto es importante. Veo con horror que gran parte de los sectores afines al gobierno, gran parte de la izquierda, tiene un discurso exculpatorio del gobierno. Me ha sorprendido, desde que asumió el presidente Boric, como la izquierda impugnadora, flagelante, crítica, ácida, de pronto ha transitado a convertirse en una izquierda democrática. No lo logro entender, no lo logro entender, no le vamos a sacar rendimiento, no le vamos a pedir más a un gobierno que venía justamente a afrontar desafíos como este. Hoy, lunes 21 de octubre del 2024, en la noche, como proyecto La Cosa Nuestra, vamos a hacer una conversación, pero también una masterclass respecto a la relación a los cinco años del estallido y, sobre todo, a esos cinco años del estallido articulado con esta problemática del caso Monsalve. El caso Monsalve es completamente, la conducta del gobierno ha hecho este caso completamente equivalente a los problemas, errores de las élites previas, a la ceguera de las élites previas respecto a estos problemas. Ver el reportaje, excelente reportaje, habrá que decir, de meganoticias. Ver el reportaje en la noticia donde entrevistan a la madre, ver el testimonio del abogado. Queda completamente desnudo el hecho de referir a la madre de la víctima, al abogado de la víctima. Bueno, lo que se plantea allí, más allá de lo judicial, esto es lo interesante, más allá de lo judicial, lo que se plantea allí es algo que tiene que ver exactamente con los fundamentos del estallido, con la asimetría, la vulneración de los derechos básicos de las personas, bajo ciertas condiciones en las cuales hay una presión que exige intereses contradictorios entre alguien que está en la élite y alguien que está fuera de ella. Y que en esas condiciones, entonces, se impone, se impone por la razón que sea, menos por la razón, la fuerza de las élites. La historia de una madre que ha educado a su hija con mucho esfuerzo, que la hija va a la capital a desarrollarse, que logra prosperar y que se enfrenta al dilema de que el precio de esa posibilidad de crecer y desarrollarse como profesional tiene que estar asociado no solo a una conducta entreguista frente a la jefatura o frente a una de las grandes autoridades del país, de un gobierno que viene a combatir esos privilegios, resulta que ella tiene que afrontar el desafío de una presión indebida y eventualmente del delito visto. digo que es un hecho la asimetría no es una hipótesis la violación puede haber existido o no haber existido pero la asimetría existe la asimetría es evidente en todo el proceso las asimetrías que se pueden detectar son simples son evidentes la continuidad del subsecretario hasta el jueves tras la denuncia es una evidente asimetría él tiene derecho por su cargo y posibilidades de accionar distintos recursos políticos y recursos administrativos y recursos de funcionarios asociados al mundo de las policías y la fiscalía es someter al fiscal correspondiente también a una presión indebida sin duda la víctima no tiene las mismas posibilidades por lo tanto de inmediato se ha roto el principio de igualdad procesal la renuncia de Monsalve fue planteada como una necesidad para no interferir en la investigación si el gobierno reconoce que era importante apartarlo del cargo la pregunta es muy simple ¿por qué no lo hizo de inmediato? ¿y por qué el ministro tenía agenda completa para el día correspondiente a la renuncia que fue el día que se cursó la renuncia después de la aparición en la prensa? el gobierno dice que apoya a la víctima y que evita la revictimización sin embargo las palabras del presidente respecto al consumo de alcohol y las condiciones en que se ha destacado con mucha fuerza la necesidad de del presidente de señalar que él tiene conocimiento de una de las partes y que por tanto no quiere pronunciarse pero la pregunta es por qué él entró en detalle con el subsecretario el relato de él es legalmente irrelevante administrativamente irrelevante hay una denuncia y con esa denuncia es suficiente para que el presidente tenga todos los antecedentes dice el presidente además que había que recabar información el miércoles ¿qué información tenía que recabar el miércoles? no hay ningún procedimiento que permita que el gobierno pueda recabar información hay reserva de investigación por tanto la decisión se tiene que haber tomado con la misma información que se tuvo el día martes que era la existencia de una investigación en fiscalía entonces el tema de las cámaras ya se ha comentado un montón por qué tuvo acceso a las cámaras vamos a ver entonces y la neutralidad respecto al caso la verdad es que no se aprecia una particular neutralidad del presidente insinúa es cosa de ver cualquier análisis de desambiguación de sus palabras la inteligencia artificial lo hace fácilmente ahora básicamente señala que igual hay que mirar porque en fin hay antecedentes que señalan que tal vez no o sea hay una cosa oblicua por supuesto pero más bien más bien descreída respecto a la a la denuncia los 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 comentarios que hizo sobre el tiempo libre y el beber más de la cuenta suponen una minimización de la gravedad de la denuncia no cabe duda bueno todos estos elementos todos estos elementos y esto lo vamos a ver con más claridad en la tarde todos estos elementos tienen directa relación con las problemáticas con las cuales se inicia la crisis del estallido con la sensación de vulneración de los principios de igualdad básico de la sociedad y la pérdida de 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 esa sensación de que la sociedad tiene algunas condiciones con las cuales uno la satisface logra avanzar la sensación de que el mérito tiene algún valor para efecto del mérito moral sobre todo el mérito de la buena conducta esa pérdida esa grave pérdida es la que está detrás de esto el presidente va a aceptar que el ministro Ligamérez que yo tampoco me acuerdo de nada tuvimos amnesia total total ambos qué es eso cómo no se abrió una investigación de si acaso había habido un ataque un atentado al subsecretario a cargo de la inteligencia a cargo del crimen organizado en Chile cómo no se hizo eso y por qué entonces si hay riesgos de esa naturaleza por qué anda sin escolta lo que no cuadra a nivel del gobierno es evidente no se soporta en los discursos existentes ni se soporta en las acciones emprendidas y la desigualdad en el escenario para la potencial víctima es suficientemente grande y eso eso tiene muchísimo que ver con las causas del estallido anteriormente este 18 de octubre por las palabras del presidente Boric se consolidó una línea directa que viene desde la primera gran crisis para el sistema político de legitimidad para el sistema político en el siglo XXI que nace con un caso de eventual abuso sexual que es el caso Spiniak y que hoy te está llegando a un punto clímax involucrando ya a todos los actores del sistema político todos 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 incluyendo los nuevos impugnadores que venían a cambiarlo todo de nuevo con un caso de abuso sexual que ocurre dentro del gobierno eventualmente nos vemos esta tarde con la cosa nuestra en la masterclass sobre el estallido social de abuso sexual de abuso sexual